Lo que propongo es reflexionar justamente en torno a tres ejes respecto a la internacionalización universitaria. Por un lado, el mismo concepto de internacionalización universitaria, replantearlo desde una perspectiva situada, con el objetivo de pensar a partir de nuestras realidades y construir nuevas ideas que nos permitan justamente modificar esa realidad. En segundo lugar, pensar cuál es la función de la universidad en la región y cuál es la función de la región en la universidad. Y en tercer lugar, pensar estrategias de internacionalización universitaria integradas justamente a la integración regional. Y en ese sentido, focalizamos fundamentalmente en lo que son las redes de producción y difusión de conocimiento en América Latina. Y justamente de acuerdo a lo que nos mencionaba recién, ¿cuál es esa función de la Universidad Nacional actualmente en la región? La función que actualmente tiene la universidad en la región considero que es una función sustancial, pero estamos ante una realidad en la cual nos encontramos en América Latina, es una región muy desigual, donde conviven universidades macro-universidades o grandes universidades en el marco de sociedades pauperizadas. Por lo tanto, consideramos que la función de la universidad en la región tendría que acercarse mucho más justamente a la realidad de la región, a partir justamente de trabajar problemáticas que afectan a los países latinoamericanos. Fundamentalmente teniendo en cuenta el rol que cumple hoy el conocimiento a nivel global y la potencialidad que tiene en esta región en particular.